Hola te has preguntado por qué tu maestro o profesor en algunos ejercicios para decomponer una fuerza inclinada o un vector que lo mismo coloca el coseno en x y en algunos ejercicios lo coloca en y lo mismo ocurre con el seno a veces lo coloca en el eje x y a veces lo coloca en el eje y por qué ocurre esto bueno este vídeo trata de cómo saber cuándo es coseno o cuándo es seno al momento de descomponer una fuerza o un vector es decir una fuerza inclinada que es lo mismo que un vector para saber cuándo es coseno o seno debemos tener en cuenta la función en trigonométrica de ángulos agudos en este caso simplemente vamos a buscar coseno y seno es decir vamos a buscar la función trigonométrica del seno y vamos a buscar la función trigonométrica del coseno aquí tenemos un triángulo que posee un ángulo agudo donde me muestra la hipotenusa me muestra el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo el seno el seno de un ángulo agudo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa si yo sé si yo me imagino que la hipotenusa es una fuerza inclinada a un vector donde este es el ángulo de inclinación si tenemos el valor de la hipotenusa imagínense que eso es una fuerza f f1 y este es un ángulo que se yo de 30 o 35 40 yo sé que ya tengo el valor del ángulo y tengo el valor de la hipotenusa por lo tanto yo voy a despejar el cateto opuesto que es lo que desconozco por lo tanto yo tengo que el cateto opuesto es igual a seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa entonces en qué eje está el cateto opuesto el cateto opuesto está en el eje y por lo tanto yo sé que esa será la componente en y de esta fuerza inclinada entonces yo tengo que la componente en y es igual a seno del ángulo multiplicado por la fuerza en este caso será la hipotenusa y del coseno yo voy a despejar el cateto adyacente el cateto adyacente será igual a coseno multiplicado por la hipotenusa y el cateto adyacente en qué eje está bueno está en el eje x por lo tanto esa será la componente en x es decir que la componente en x de esta fuerza inclinada es igual al coseno del ángulo multiplicado por la fuerza es decir que si yo tengo una fuerza inclinada o un vector con un ángulo de inclinación en el eje x la componente en y es igual a seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa y la componente en x es igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa o por la fuerza esto ocurre siempre y cuando el ángulo de inclinación esté en el eje x es decir que en este caso ocurre lo mismo pero cuando el ángulo de inclinación esté en el eje y es diferente las funciones trigonométricas son la misma seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa pero si se fijan el cateto opuesto está en el eje x y el cateto adyacente está en el eje y aquí el cateto adyacente estaba en el eje x y el cateto opuesto estaba en el eje y por lo tanto si yo despejo aquí el cateto opuesto yo tengo que el cateto opuesto es igual a seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Pero si lo llevamos a lo que es, que es una componente, será en el eje X, porque el cateto opuesto está en el eje X. Por lo tanto, la componente en X de esta fuerza es igual a seno del ángulo multiplicado por la fuerza o por la hipotenusa. Recordando que nos estamos imaginando que la hipotenusa es una fuerza. Entonces, para el coseno, vamos a despejar el cateto adyacente y el cateto adyacente es igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Entonces, como el cateto adyacente está en Y, esa será la componente en Y. La componente en Y de esta fuerza es igual a coseno del ángulo multiplicado por la fuerza o por la hipotenusa. Entonces, eso aplica tanto aquí como aquí, porque tenemos el ángulo en función del eje Y. Es decir, cuando tenemos el ángulo en función del eje Y, la componente en X será igual a seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa y la componente en Y será igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Y cuando tenemos el ángulo en función del eje X, la componente en Y será igual a seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa y la componente en X será igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa o la fuerza. Entonces, vamos a realizar algunos ejemplos. Vamos a determinar las componentes de la siguiente fuerza. Aquí tenemos que el ángulo de la fuerza 1 está en el eje X, es decir, el ángulo Z está en el eje X, ángulo Teta o Z, está en el eje X de la fuerza 1 y de la fuerza 2 tenemos que el ángulo alfa está en el eje Y. Si vamos a descomponer, tenemos que la componente en Y será esta y la componente en X será esta. La componente en X para la fuerza 1 es esta y la componente en Y para la fuerza 1 es esta. Yo lo hice formando triángulo, es decir, yo proyecté la componente formando triángulo para que se me haga más fácil, pero si usted quiere, la hace de esta manera, donde usted sabe que la componente en X es esta para la fuerza F2 y la componente en Y para la fuerza F2 es esta. La componente en X para la fuerza 1 es esta y la componente en Y para la fuerza 1 es esta. Se puede hacer de las dos maneras, pero formando triángulo lo que expliqué anteriormente se entiende mejor. Entonces, para descomponer fuerzas verticales y horizontales, que son la componente en X y en Y, en este caso, para la fuerza 1 yo voy a decir que la componente en X, como está en función de este ángulo que está en el eje X, yo sé que la componente en X es el cateto adyacente y yo sé que el cateto adyacente lo que me relaciona es el coseno, por lo tanto, la componente en X será igual a coseno del ángulo multiplicado por la fuerza que es F1 y para la componente en Y, yo sé que la componente en Y es el cateto opuesto, que lo que me relaciona es el seno, por lo tanto, yo digo que la componente en Y es igual al seno del ángulo multiplicado por la fuerza, pero recuerda que esto es cuando tenemos el ángulo agudo en función de X o el ángulo en función de X, pero para la fuerza 2 tenemos el ángulo en función del eje Y, donde la componente en X es esta, que es el cateto opuesto al ángulo y el cateto opuesto me relaciona el seno, por lo tanto, yo sé que es el seno del ángulo multiplicado por la fuerza, en este caso será negativo porque va hacia la izquierda, entonces para la componente en Y tenemos que es el cateto adyacente, entonces yo sé que el cateto adyacente me relaciona el coseno, por lo tanto, será igual a coseno de alfa multiplicado por F2, es decir, coseno del ángulo multiplicado por la fuerza, de esa manera que se encuentran las componentes verticales y horizontales, si veamos un ejercicio con números ya, dándole valor a la fuerza y a los ángulos, tenemos este, donde tenemos que la fuerza o el vector de 45 N con un ángulo de inclinación de 38 y tenemos el vector de 25 N con un ángulo de inclinación de 20, recuerda que este ángulo está en función de X y este ángulo está en función de Y, entonces para determinar las componentes tenemos que la componente en Y es esta y la componente en X es esta de la fuerza de 45 N y la componente en Y es esta y la componente en X es esta de la fuerza de 25 N, entonces para determinar la componente vamos a decir que la componente en X, ¿qué me relaciona? Bueno, la componente en X en función del ángulo me relaciona que es el cateto adyacente y el cateto adyacente lo que me relaciona es el coseno, por lo tanto yo sé que será igual al coseno del ángulo que es 38 multiplicado por la fuerza que es 45, es decir, que la componente en X es igual al coseno de 38 multiplicado por 45 N, dando como resultado 35.46 N. Y para la componente en Y que es el cateto opuesto, el cateto opuesto me relaciona el seno, por lo tanto será igual al seno de 38 multiplicado por 45 N, dando como resultado la componente en Y es igual a 27.70 N. Para este caso es diferente porque el ángulo está en el eje Y, en función del eje Y, entonces tenemos que para la fuerza de 25 N, para la componente en X yo sé que es igual al cateto opuesto del ángulo y el cateto opuesto me relaciona el seno, por lo tanto yo sé que será igual al seno de 20 que es el ángulo multiplicado por 25, dando como resultado la componente en X es igual a 8.55 N. Para la componente en Y será negativa porque va hacia abajo y será igual al cateto adyacente, cateto adyacente lo que me relaciona es el coseno, por lo tanto yo tengo que ser igual al negativo coseno 20 multiplicado por 25 N, dando como resultado negativo 23.49 N. Y bien, para concluir, en función del ángulo agudo yo sé que el cateto adyacente es coseno y el cateto opuesto es seno. Y bien, de esa manera es que se sabe cuando es coseno y seno. Por favor, comparte este video, comenta si tiene alguna duda y suscríbete. Subí un video de análisis estructural, físico...